Bien, seguimos en Conectados, ahora nos metemos en el capítulo deportivo. Vamos a compartir lo que fue el partido entre argentinos y el Globito. El Globito Argentinos, el sábado, de esta manera se puso en marcha la segunda fecha del torneo Apertura. El Globito que cayó en condición de local con el decano por cinco tantos contra dos. Veinticinco minutos iban del primer tiempo la aparición de Diego Rivarola, hijo, que pone el uno a cero. Tres minutos después, en esta salida rápida, de nuevo recibe de Rivarola, remata y pone las cosas dos a cero. Fue un monólogo del equipo del profesor Martín Salli, porque fue todo del decano que se pone tres a cero con esta definición de Facundo Quintana, 42 minutos de la primera etapa. Era mucho argentinos para el Globito, los jugadores algunos nerviosos, pero bueno, ahí ya en el epílogo, a los 46 minutos, esta jugada de la Rosa, este remate que sorprende a Biglia y pone el descuento. De esta manera se fueron al descanso argentinos que ganaba tres a uno, como les decía, iniciando esta segunda fecha del torneo Apertura. Comienza la segunda etapa, dos minutos de juego. Va a venir este toque y la aparición de Eber Nicoletti, que a los dos minutos pone las cosas dos a tres. Así que bueno, ahí el globo que descontaba distancia, pero bueno, reaccionó de nuevo argentinos, nueve minutos de este centro, la aparición de Facundo Bustingorri, que pone el cuarto para argentinos, el primero en la cuenta personal. Había más, porque después de este desborde de Facundo Quintana, ahí va a aparecer de nuevo Bustingorri para poner las cosas cinco a dos. De esta manera, argentinos que, bueno, se sube al primer lugar de la tabla de posiciones, primer partido ganado porque en el debut había empatado con Riestra, el globitos que suma su segunda derrota en fila, también en el inicio del torneo había perdido uno a cero contra Pedernales. Bueno, esto fue el aperitivo, ¿no? Esto fue lo del sábado. Ahora, en la voz de Leo Piencino, los comentarios de quienes hablas, vamos a compartir lo que fue el triunfo de Plaza España sobre Juventud Unida en el Superclásico del fútbol 25. Penal, 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 penal. Clarito penal del Muñez Sánchez contra Copis. ¿Cuánto tenemos? Tenemos ahora 17.30. 17 minutos 30. Va a buscar el primer gol de la tarde el dragón, le va a pegar Valentino Caldarone, Claverón en el medio del arco, vamos a ver, a ver lo que hace el número 11, si vuelve el gol, después de mucho tiempo Caldarone. Y desde el punto penal, un jugador que ha hecho muchos goles en esta cancha en los clásicos. Ahí va a venir Valentino Caldarone para el primer grito de la tarde. Grito rojo y negro, ahí llegó Caldarone, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! De Plaza España, qué bien que lo pateó Valentino Caldarone, el arquero para un lado. Caldarone, frío, la tiró a la izquierda del arquero Claverú para marcar casi 18 minutos del primer tiempo. El primer grito de la tarde, grito del dragón. Plaza España tiene uno, la Villa 0, bien pateado el penal, por supuesto gol. Se abrió el marcador en el superclásico del fútbol 25ño, Caldarone de penal. Muy buena ejecución, sin chances para Claverú. Para quien pasa esa vedera, el juvenil que la levanta, la pelota que pica, está cerrando, bien de cabeza, ganaba tirón y le queda para quien, para Nacho Oliveira. Penal, 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 penal. 20 minutos de juego, se colgó Oliveira del hombre de juventud y Mauri Luna, que estaba cerca, dijo penal para la Villa, que va por el empate. Bueno, lo tira para atrás, ¿no? Oliveira a Gaby Ledesma, el árbitro... Increíble penal. Sí, sí, porque también, la pelota que prácticamente se terminaba por la última línea, y bueno, hay una infracción de Oliveira, Luna no dudó tampoco, penal para juventud. Jerónimo Carro, 21 minutos cumplidos de este primer tiempo, el dragón ganó 1 por 0 de penal, lo hizo Caldarone el 11, ahora le va a pegar el número 10, ahí le va a pegar a la pelota el 10, ahí vendrá por el empate Serrano, la Villa y el empate, desde el punto del penal, ahí llegó Nahuel Serrano, le pegó... ¡Gol! ¡Gol de la Villa! De Nahuel Serrano de penal, Carro para un lado, Serrano para el otro, uno a uno está el juego, lo empató Nahuel Serrano desde los 11 pasos. Gran definición también del número 10, de Juventud Unida, sin chances, el remate para Carro. Venía a buscarla, ahí la tiró de primera para quién, para que la tenga Enzo, Enzo de primera, la tiene el pique, amága, le dice venía a buscarla, ahí la tiró de primera para quién, para que la tenga Enzo, Enzo de primera para Caldarone, que si la mete en el medio, está, y la pelota vino para González Militado, está, González por el medio, está, 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 copia, está, 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 ¡gol! 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 ¡Gol de Plaza España, de Rodrigo Copis, que apareció muy libre para empujar! Una gran jugada que armó Plaza España desde el medio, la tiraron para el corazón del área, apareció Nahuel González, ojos bien abiertos, no fue nada egoísta, Nahuel la tiró para el medio, y Rodrigo Copis a los 31 del segundo tiempo, pone a Plaza España arriba, Plaza España tiene dos, Juventud Unidad, uno, Rodrigo Copis, que poco había participado del juego, por ahora le está dando la victoria al dragón, toda la jugada la armó el gordo Valentino Caldarone. Bueno, parecía que se le venía la noche a Plaza España, ¿no?, porque no podía desnivelar, y bueno, ahí lo aclaró al panorama González, que le dio un pase para que Rodrigo Copis la empuje al gol, ahora sí Plaza España gana 2 a 1. La pelota vino para Enzo, la metió para el piqui, va a dar habilitado, ahí la tiene el juvenil, va a levantar el centro, va a enganchar, no, escapó, se va con la pelota para la última línea, va a levantar el centro, le pegó fuerte el piqui, igualmente le quedó para quien, para que la tenga Noguera, Noguera enganchó, ahí está Nasa, va a meter el cuerpo, se cae, le quedó para el picante, le pegó hacia el arco, estaba su compañero en el camino, le quedó para González, nace el tercer gol y está... ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Plaza España, Ciro Copis, cruzó el remate, lo dejó sin asunto a Joel Claveru, un remate hacia el arco, rebotó creo en un hombre de Plaza España, alguien que lo habilitó a Ciro, creo que fue nuevamente González, y Ciro Copis la clavó, lejos de la estirada de Joel Claveru, para marcar a los 35 minutos cumplidos del segundo tiempo, el tercer gol para el dragón, Plaza España tiene 3, Juventud unida 1, Ciro Copis, no sé si me voy a equivocar, creo que debe ser el primer gol en primera división. Puede ser, bueno, pedíamos eso, remate desde afuera del área, tuvo que entrar el picante Pereira para rematar desde afuera del área y que se genera ese rebote que después termina en los pies de Ciro Copis para definir y poner las cosas 3 a 1. Vamos al fútbol femenino, a continuación el informe de Leo Piancino del triunfo de Esportivo 3 al Unicero. Con el arbitraje de Carlos Lobosco, fútbol femenino, cierre de la jornada del día sábado, Esportivo 3 al Unicero, las formaciones, el equipo local lo hizo con el 1 Gagio, el 2 Quiroga, el 3 Ambrosetti, 4 Alén, 5 Berenice Gámez, 6 Manrique, 7 Nicora, 8 Acosta, 9 Mura, 10 Coronel, 11 Borelli. Por su parte, el equipo visitante lo hizo con el 1 Correa, 2 García, 3 Caporaletti, 4 Nante, 5 Dauzet, 6 María Gámez, 7 Gómez, 8 Guerrero, 9 Camila Aguirre, 10 Nayala Aguirre, 11 Natalia Aguirre. Un partido donde Esportivo fue neto dominador, desde el minuto inicial puso un equipo mucho más ofensivo el profesor Pablo González, le dio resultado, volvió Sharon Mura al equipo titular, hizo una muy buena dupla en el primer tiempo con Borelli, más el muy buen trabajo que tuvo Manrique por izquierda junto a Costa. A los 13 minutos del primer tiempo, esta jugada que se iba a iniciar en los pies de Borelli, que iba a seguir para Trinidad Manrique, la ristrense que tuvo una gran noche, fue una de las figuras junto a la jugadora número 7, Lucía Nicora y Esportivo, que iba a llegar al primer grito de la noche del día sábado. Del centro al área, la pelota que da en Mura, le queda para la número 7, se acomoda y Lucía Nicora deja sin asunto Correa para marcar. A los 13 minutos del primer tiempo, la ventaja para Esportivo. Esportivo que fue de menor a mayor, que tuvo un gran trabajo defensivo con Quiloga y Ambrosetti, una de las figuras también del partido. Iba a marcar este segundo gol después, una gran corrida de Manrique, define muy bien la ristrense después de una jugada que armó junto a Mura, ahí por el sector izquierdo. Y a los 6 minutos, Esportivo empezaba a ampliar diferencia y a marcar la diferencia que había entre un equipo y otro. El saque del arco, que viene de Liana Gaggio a los 18 minutos del segundo tiempo. La gente de Esportivo que recupera la pelota a través de la jugadora número 3, Ambrosetti, de lo mejor de Esportivo, se la tira para Trinidad Manrique. Me parece en el podio una de las mejores. En la noche del día sábado, Trinidad va a enganchar. La pelota va a quedar para la jugadora Ambrosetti, que mete un pase-gol para que aparezca una que nunca erra en los clásicos, que es Florencia Cuello y la ex-alumni, que marca a los 18 minutos del segundo tiempo, el 3 a 0. Una muy buena victoria de un equipo de Pablo González, que estuvo muy rápido, que las variantes le vino muy bien al equipo Severe, que ganó 3 a 0 en el clásico frente a Lumni.